En cuenta, 7 consejos que te van a ayudar a tener un mejor 2016, un mejor año. Número 1, que haga una agenda de actividades por semana, una agenda de actividades, una agenda de actividades. Esa agenda de actividades tenemos que saber que hay que llenarlas de gente, no solamente llenarlas en tu cuaderno, sino llenarlas de personas. Por ejemplo, tienes tu clonutrición, bueno, aprovechar y darle duro a tu nutrición y llenarlo de gente. Haces espacios faciales, llenar el espacio facial de gente y llevar en la agenda todos los días, semanas tras semanas, de nuestro negocio. Para poder medirlo, para poder controlarlo y para poder sacar el mayor provecho a lo que estoy haciendo. Para poder mentalizarme en nuestro trabajo personal y en lo que vamos a sacar. Número 2, aumenta tus números y ten fe en lo que estás haciendo. Porque a veces nos pasa que estamos haciendo el trabajo y pensamos que esto no es para nosotros, que tenemos creencia, que decimos, no, ¿sabes qué? Esto no sé si va a funcionar para mí, esto es para algunos, tengo un club al lado, el sistema lo tengo enfrente. Nos ponemos miles de excusas, ten fe en lo que estás haciendo. Cuando creas que no está pasando nada, está pasando mucho. Estás sembrando, estás aprendiendo, estás creando una base para que en seis meses, un año, el día de hoy, empieces a agarrar frutos. No te desesperes, tienes que tener paciencia. Punto número 3, rodéate siempre de las personas correctas, que te inspiren, no que te roben o que te quiten energía. Rodéate de personas correctas. Rodéate de personas correctas. Tienes que siempre estar pendiente que, ¿con quién te juntas? ¿Qué te hacen pensar? ¿Qué te hacen decir? ¿Qué te hacen hacer? ¿A dónde te hacen llevar? Tienes que siempre rodearte, y en mi caso, cuando yo empecé a Valai, yo me rodeaba con los jets.